Bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos Numbers and Years, Números y Años. Los años se leen en dos partes. Ejemplo, 1985 se lee 1985, 1666 se lee 1066, 1800 se lee 1800, 1905 se lee 1905, y 2019 se lee 2019. He aquí algunos números en inglés. Ejemplos, million, millón, thousand, mil, hundred, cien o ciento, y un millón, ciento once mil, ciento once, es el lee one million, one hundred, and eleven thousand, one hundred and eleven. Uno. Se emplea and para dividir las unidades de los cientos. Ejemplo, one hundred and eleven, ciento once, two hundred and thirty-three, doscientos treinta y tres, three hundred and twenty-five, trescientos veinticinco, four hundred and sixty-eight, cuatrocientos sesenta y ocho, five hundred and ninety-six, quinientos noventa y seis. Dos. Para indicar números específicos, no se emplea el plural con los términos million, thousand, and hundred. Ejemplos, tres millones es igual a three million, cuatrocientos, four hundred, cinco mil, five thousand. Gracias por ver el video.